Muy buenas a todos queridos amigos del canal. Hoy voy a hablar de un autor inclasificable, un artista outsider, uno de mis artistas preferidos llamado José Hernández. Nació en la zona internacional de Tánger en 1944 y murió en 2013. En la década de los 50 va a empezar a experimentar y a realizar obras artísticas bastante genuinas. Sobre todo se va a acercar mucho el informalismo. Va a experimentar con la pintura al óleo, con la pintura cáustica y con las técnicas mixtas. Va a aplicar muchas técnicas mixtas. Su primera exposición fue en Tánger a finales del año 60. Se traslada a Madrid y va a realizar su primera exposición individual en la Galería Edurme, donde el catálogo de la exposición fue prologado por José María Moreno Galvão, un crítico de arte bastante relevante en España. A finales de los años 60 va a realizar su primera litografía y agua fuerte y a principios de la década de los 70 va a realizar muchísimas ilustraciones para ediciones de una difusión bastante considerable, donde no solamente se va a quedar ahí en la presentación, sino también va a ser escenógrafo. Va a trabajar y va a tener su trabajo artístico va a aparecer en muchas representaciones teatrales importantes y sobre todo va a intervenir de una manera bastante original en los escenarios de muchas películas y sobre todo también en la ópera. En su obra hay una natural atracción por lo desconocido. Claro signo de un lenguaje onírico muy personal, un maestro que supo aprender de la historia donde conversó con Mantegna, Botticelli o Grunewald. A través de una extraordinaria precisión técnica configuró espacios oscuros y terribles con una cierta armonía clásica, una contradicción en forma de crítica donde refleja la frustración de una sociedad desolada. Colores terrosos que reflejan las entrañas de la sombra, rostros tumorales que expresan el dolor existencial con una mirada carnal hacia lo siniestro. Figuras famélicas y voluminosas bailan con formas geométricas de otra realidad en un escenario misteriosamente cómico. Personajes inquietantes con caretas de piel humana simbolizan el misterio de la nada. Parademonios de abismales constelaciones enumeran los versos cósmicos que levitan en el tenebroso círculo del miedo. Afortunadamente fue un artista reconocido en España, una figura destacable en la segunda mitad del siglo XX y un autor de referencia sobre todo dentro del mundo del neopresio y nivel surrealismo. Gracias a su tenacidad creativa, hay que recordar que fue miembro de la Academia de San Fernando, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1989 y fue una persona equilibrada, trabajadora y es un prototipo, sigue siendo el prototipo de, aunque haya muerto, desgraciadamente murió en 2013, pero bueno, sigue patente su obra y es el prototipo de artista creador, pues gracias a su tenacidad creativa experimentó en otros campos artísticos, en la ilustración. Muchas obras gráficas suyas aparecen en trabajo de autores como Joyce, Rimbaud, Kafka, realizó numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional y a la misma vez la crítica especializada valoró profundamente la obra de este maravilloso artista. Hay muchos destellos del cine de terror en la obra de José Hernández, por ejemplo, Matanza de Tesa, el personaje que hará de cuero, bueno pues cuando vemos la obra del artista podemos apreciar esa referencia al cine, a mi modo de ver, al cine de terror de los años 80. La influencia del artista español en los videojuegos también es patente, dos claros ejemplos son Resident Evil 4 y The Space. Un autor inclasificable, un artista outsider y bueno, digamos, es uno de mis grandes artistas que están en mi lista. Si os ha gustado el video, suscribí a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y Facebook Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo video, un saludo.